aquí del vengase por acá Franklin los alumnos no quieren que se pase por el lado de ellos ellos están un poco malcriados por así decirlo que pena porque son deberían de ser el ejemplo de los demás institutos han salido un poco malcriados aquí los niños y dicen que son de excelencia académica pero bueno vamos a continuar aquí mostrándole más imágenes